Estamos conversando con Héctor Pereira y Graciela Gómez, la doctora Graciela Gómez. Héctor Pereira es de la Asamblea Permanente por la Vida de San Lorenzo. La doctora Gómez, muchos la conocen a través de sus intervenciones en distintos puntos del país, en temas ambientales. Héctor, contame un poquito la organización del evento que se hace en San Lorenzo, cómo surgió y qué se espera que produzca. Bueno, la idea de este evento surgió de varios grupos de distintas localidades, como el pueblo de Trampo, el general San Martín y San Lorenzo, interesados en, bueno, primero en informarse, en recibir todo tipo de información con respecto a todo lo que nos está pasando. Lejos ya de ser algo que antes podría parecer algo irrisorio o loco, hoy es una realidad. es el tema de la contaminación, con el costo que nos está trayendo a todos los ciudadanos de la ciudad. Entonces, bueno, la idea fue un poco tener un panel de importancia. Nosotros ya habíamos traído al doctor Rodolfo Páramo, y queríamos hablar un poco también, que participara la doctora Gómez, y también el doctor Oliva. Se hicieron las invitaciones, y por primera vez vamos a tener la posibilidad, y tal vez por única vez, de tener a los tres juntos, que esto es lo importante. Tal vez pueda venir a Siela en otro momento, tal vez pueda venir Páramo y tal vez pueda venir Oliva, pero el tema era tenerlo a los tres juntos. Doctora Gómez, bienvenida a San Lorenzo, a la zona. Muchas gracias por participar en este evento tan importante para los ambientalistas y el pueblo de esta zona. ¿Cuál es su expectativa? Y muchísima, porque lo hablamos siempre con el doctor Páramo, que esto es un punto neurálgico de nuestra lucha. He recorrido toda la provincia, pero no conocía a San Lorenzo y quería estar acá. Y ya he recorrido bastante la ciudad y realmente estoy asombrada de la cantidad de inconvenientes, de la cantidad de disparates contra la vida, contra la salud. Me gustaría que la gente participara más y que se involucrara, que el vecino se involucrara, porque lo que están realmente sufriendo la contaminación es brutal, es terrible, y yo lo que veo es una anomia de la gente total. Y una desidia desde lo político y un no te metas. Y creo que es tan la gravedad de todo lo que he visto. Porque he recorrido, he visto la erosión que producen los barcos, he visto los hilos en pleno ejido urbano, he escuchado historias, he visto lo que producen los camiones, no solo porque he escrito sobre las rofinas, los desastres que también hay muertes de estos puertos que hoy tuve, no sé si el gusto de conocerlos, pero el desastre que los camiones producen en las viviendas, lo he visto y lo he filmado, eso no me lo contaron. Y entonces eso supera las expectativas que yo tenía para con San Lorenzo. Usted llegó hoy al mediodía, entonces esta tarde aprovechó de hacer ese recorrido y de lo que estaba mencionando son cosas que vio acá en esta zona. Totalmente. Bien. Usted está viajando bastante. ¿Sigue igual esa no te metas que había antes? ¿O de a poco hay más conciencia, más participación? Hay más conciencia y además somos cada vez más, eso es lo bueno. Lo que me gustaría es aquí. Yo soy de Santa Fe, a mí me interesa que se involucre la gente de Santa Fe. Y eso me gustaría. Por eso mi mensaje a la gente de San Lorenzo es que se involucre. Que está la vida, no les interesa su vida, pero piensen en la vida de sus hijos, lo que le dejan a sus hijos y los graves errores a nivel político, a nivel decisiones que cambian la vida de una persona. Yo creo que esas cosas no hay que dejar de lado o ocultarlas. Son cosas muy importantes. Está la vida y la salud de ustedes. Yo creo que tienen que involucrarse y eso es lo que ha quedado con eso. Yo vengo hoy con ojos a San Lorenzo y he recorrido solamente media tarde. Y ya he visto y estoy espantada, espantada y azorada de todo lo que he visto. Y de lo que voy a ver mañana, no lo sé. Pero realmente no sé qué le voy a decir mañana cuando venga el doctor Páramos porque realmente ambos queríamos, deseábamos muchísimo estar aquí. Porque, lo vuelvo a repetir, es un punto neurálgico. Lo hemos investigado y estudiado y hay un montón de cosas a tener en cuenta. Porque hablamos acá de leucemia, hablamos del polvillo de los silos, hablamos del puerto, de la erosión de la costanera inexistente y que, sin embargo, está prevista según la legislación. El famoso pozo de termosán que sigue insistiendo, porque lo veo en el hotel en una primera plana, con que sigue insistiendo con que lo va a habilitar y eso no es factible. Desde ya le digo que no es factible y que no lo permitan. Lo que he visto en los techos de las casas producidos por los camiones. ¿Cómo puede ser que nadie haga? ¿Qué cosa había en los techos de las casas? Las casas están partidas, están rasgadas, totalmente rasgadas las paredes y el techo se escapa a pedazos. Porque cada vez... ¿En qué barrio era eso? En Mosconi. Cada vez que pasan los camiones la vibración produce eso. Si bien la ley prevé ese impacto en zonas industriales, pero estamos hablando de una calle que es esencial y que no es un camión que pasa cada dos horas. Son miles de camiones. Y creen que no por año. Eso lo pueden desconocer. A eso súbele el uso de fortuna y las muertes que hemos tenido. No se pueden eso ocultar o olvidar. Eso está. Y está pasando en San Lorenzo y está pasando en Fragilbertad. ¿Y qué es posible solución? Porque acá está... Hace años que está el mismo problema. Conciencia ambiental y educación. Y además, por favor, la gente que gobierna no tienen vergüenza, no tienen ética, no tienen ética. Entonces, la gente involucre. Que se involucre, que pelee por sus derechos y que nos pide por el voto. Porque esta manga de sinvergüenza es lo único que se merece en eso, que se nos castigue con el voto. Acá se parte de educación y a todo nivel. A todo nivel. No puede ser que venga una empresa y instale un silo en el medio de una plaza y un pozo como este, termosán, en un lugar sin la aprobación. Está el puerto, ¿no? O sea, no es factible que se pueda instalar un relleno en ese lugar. Es una locura. Usted es abogada y es escribana. Ahora en Puerto San Martín hay una ordenanza que dice que está prohibido instalar un relleno de seguridad, también un relleno sanitario, y que no se pueden instalar nuevas plantas. En los medios de comunicación aparecen titulares diciendo que la empresa insiste en que tiene derechos porque tenía trámites previos a la ordenanza que ahora lo prohíbe. Si bien que la ordenanza original viene del 24 de junio, cuando todavía no tenía tampoco ni siquiera completado sus trámites. ¿Tiene algún trámite más importancia que la legislación, que una ordenanza o que una ley? No. El Poder Ejecutivo de aquí, local, de la Intendencia, si se lava las manos y pretende que el Poder Ejecutivo de la provincia se ocupe y diga el sí o el no, está muy equivocado, porque a ellos les corresponde, al Intendente les corresponde. Lo que están creando es confusión, lo que veo y por lo que escuchan, la gente que hablo. Están creando confusión. No hay posibilidad de que ese relleno se habilite. No hay posibilidad. No hay ni siquiera legal ni de ningún tipo, porque si ellos dicen que tienen aprobado el estudio de impacto ambiental, ¿quién lo hizo el estudio de impacto ambiental? Aparte, el ciudadano tiene derecho a pedir otro estudio de impacto ambiental, sea vinculante o no. Otra cosa, la ley, si bien sabemos que no es retroactivo, es junio duro, igualmente no había una aprobación anterior a eso. O sea, no tiene derecho adquirido de algo que nunca tuvo. ¿Derecho adquirido de qué? No hay posibilidad. Un trámite, por más que estuviera en vías de desarrollo, si aparece en el camino una legislación que prohíbe eso que están tramitando, se terminó el trámite ahí. Totalmente, totalmente. Y además, no existen ni siquiera legalmente. O sea, lo que están creando es confusión. Y usted piense, yo como persona del derecho, ¿qué juez o qué fiscal tirado de los pelos le puede aceptar un juicio a Telmozán porque no lo dejan contaminar? O instalar. Usted dice que no lo pueden dejar instalar porque ya está prohibido por ordenanza. y tampoco la empresa tiene derecho a hacer ningún juicio resarcitorio. ¿De derecho tiene? Puede presentar todas las demandas que quiera, pero ¿qué juez se va a tomar? Claro. Es tomado de los pelos porque una persona que estudia el derecho no va a aceptar mover todo un movimiento administrativo para un juicio que no tiene ni ton ni son y que encima es para contaminarlo. O sea, es irracional. Además, hay un caso que no tiene nada que ver con residuos, pero sí hubo un caso de un emprendimiento económico que se quiso instalar. Los concejales cambiaron los requisitos en una ordenanza para impedir que se instale. No se pudieron instalar. Hicieron un juicio y el juez no le dio lugar porque la ordenanza era clarita y hay un precedente. Es un juez inteligente. Por eso digo, no tiene razón de ser y que amenacen, que hagan todos los juicios que quieran, pero el relleno no lo puede evitar el termosano. No lo puede. Y que no se permita. Yo voy a ayudar en todo lo que esté a mi distancia, pero no permita el capitán. Mucha felicidad por vos. Yo realmente estoy azorada de todo lo que vi. Estoy muy sorprendida. Y bueno, esperemos mañana que la gente se acerque, que la que tenga dudas que se acerque y consulte, que pregunte. Va a estar el doctor Farrago, va a estar el doctor Oliva. Creo que va a ser una reunión muy buena. Muy esperada por nosotros, vuelvo a repetir. Así que les pido por favor a la comunidad que se acerque y que participe. Que participen, más allá de esta fecha puntual. No hacemos política. Esto es salud. La salud de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Convocatoria de este primer encuentro por más vida y por más salud, en conjunto con otras organizaciones ambientalistas de la zona, pero también con otros temas. No se termina acá. No, sí. Al contrario. Yo escuché recién lo que decía Graciela y hay una cosa que lo he planteado muchas veces. Lamentablemente tenemos que hacer política. Lo hacemos en la política medioambiental que no hacen los funcionarios. Que no se genera desde los funcionarios. Los funcionarios tienen todos los reclamos. Le hemos hecho llegar todo. Y todo esto sigue siempre igual. Todo sigue de la misma manera. Al contrario. Parece que, como si nos estuvieran engañando, nos corren de un lado para el otro. Cuando terminamos de hablar un tema, aparece otra empresa con mayor cantidad de contaminación. Y el otro grave problema que tenemos es que ahora que se terminó la construcción de todo esto, monumento de todo esto, se empieza a ver la falta de trabajo. Entonces, no eran miles de puestos de trabajo los que traían. Eran muy pocos puestos de trabajo con miles de puestos de trabajo para realizarla, para construirla. Pero después se terminaba. Y eso es lo que está viviendo la sociedad de San Lorenzo, que hoy no alcanza a percibirlo. Se terminó el trabajo. Porque el trabajo fuerte era el de la construcción. Cuando se empleaban más de mil o dos mil personas. Pero ahora, cada planta terminó obteniendo lo que tenía. Muy poco trabajo, generando muy poco trabajo. Y hoy las consecuencias se ven en el comercio, se ven en la calle. Entonces, eso hay que tener... Eso es una de las grandes mentiras que nos han hecho. Hay que aprender esa experiencia, ¿eh? Seguro que hay que aprender. Porque acá nos han dicho siempre, ¿qué quieren? ¿Medioambiente sano o trabajo? Quiero trabajo y medioambiente sano. ¿Las dos cosas? Las dos cosas queremos. Porque las dos cosas pueden ser. Ahora, si vos recordás la propaganda, por ejemplo, digo, por decirlo, de Molinos. Molinos invertirá 80 millones de dólares en San Lorenzo y va a generar miles de puestos de trabajo. Fue así cuando se construyeron. Pero cuando se terminó de construir, se fueron y quedó lo que quedó. Y hoy el mismo comerciante que hace 3 o 4 años, con todo su ímpeto, con toda su gana, puso su dinero, su ahorro en un negocio y que le parecía que esto era brillante. Hoy están los carteles que se venden. O están los carteles que se alquilan. Porque en realidad se cayó la carreta. Esta es la realidad. No tenemos un proceso industrial como el que teníamos allá en los años 70. Donde había fábricas que empleaban miles. Está fácil, porque ni siquiera los puestos de venta de comidas o de cosas están ya frente a la fábrica o frente a las plantas. Esto es claro, ¿no? Esto no hace falta dar un poquitito de vuelta a la cabeza y nos damos cuenta. Claro. Bueno, felicitaciones por lo que están haciendo. Conversábamos, amigos, con la doctora Cecilia Gómez, abogada y privana. Y también conversábamos con Héctor Pereira, de la Asamblea Permanente por la Vida, de San Lorenzo. Horas antes de ese primer encuentro por la Vida y por la Salud, desarrollado el sábado 30 de octubre de 2010 en San Lorenzo. Para ustedes, Gabriel Gómez Fiori, Nueva Región.